En este nuevo comic, vemos a Willow durmiendo, donde su alarma empieza a sonar fuertemente, a lo que a Willow le da un fuerte golpe para que le deje dormir tranquilamente. Después, su querida planta se despierta y agarra una campanita y un martillo para despertarla, pero a percatárselo que sucedió la alarma, decide mejor no hacerlo y ponerse a descansar. Más adelante, vemos como suena una llamada, que es de su querido Hon Hon, que se levanta sin ni siquiera dudarlo, se pone sus lentes y le responde, a lo que Harder dice, que hoy es el juego del débil volador, a lo que Willow le agradece, ya que es su salvador.